Eeeh, la arma es especial, la Niallito, es el que usa ella. Foda-se. Ese es foda. Es una lástima que no puedo usar siempre, porque si no iban todos a tomar un culo mismo. Es un tiro, puede ser un tiro en la uña del pie, mas morre igual. A ver, no va a venir a ninguén por aquí. No, normalmente siempre ven a alguien por aquí. Ahí ven. Ahí viñan los pasariños de... que ven siempre por ahí. Te he matado a los pasariños que siempre ven por ahí. Ah si, me vas a matar de nuevo, certeza. Me... filo da puta por las costas con un mazo. Te un, te doy. Hostile HCXD en tu A.O. Están terminadas. Están terminadas. Están terminadas. ¿Para qué me disparas a mi, Nuno? Te foda, ¿no? Están entrando todo en una línea de fire. Maté tres aquí. Duas todas, ¿no? Exactamente. Estábamos tres, estábamos, pero uno de los mató. Hostile HCXD en tu A.O. Y un quería subir. No, se me puso a cargar a arma. Filo da puta. Veo un por ala. Se va a joder. No, no, no vi. Foda-se Ahora voy con el Nailator, esta arma es foda Toma, dos con un tiro, foda-se Tres Cuida-se, cuida-se, cuida-se NASA Un poco Me quemaron vida Oh, me maté Consegui matar tres seguidinhos agora Es bonito cuando se hace esto, no? Foda-se, mira quien estaba ahí Foda-se 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 aaah no se no me asusta por favor no se no se no se no eh voy a apoyar se me esta acabando ¡F***! Voy a pegar un pack ¡Más un carro! ¡F***! 1 Mate 2 cocavines Oye quien esta primero ¡Vamos! ¡Vamos RPG! Nunca vas a sobrevivir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!